La ciudad de la educación, el banco de pruebas de la innovación de Qatar. Formada por ocho universidades, trece escuelas, centros deportivos, la Biblioteca Nacional, museos, un centro cuestre y una mezquita, Education City es el lugar en el que se ha invertido para que la educación sea un nuevo pilar económico del país. Genzey Nall, directora ejecutiva de Estrategia y Gestión de Enseñanza Superior de Qatar Foundation, considera fundamental haber creado un ecosistema global con más de 70 nacionalidades que actúa como catalizador del cambio en el país. Estamos muy orgullosos de ello por el hecho de que permite a nuestros estudiantes aprender desde el contexto de Qatar, pero también recibir una educación basada en la diversidad. Esto influye en la calidad educativa de nuestras universidades y escuelas. Formada por más de 50 entidades del sector de la educación, la ciencia y la investigación, Qatar Foundation es una organización sin ánimo de lucro que arrancó como una escuela infantil hace más de 25 años y que ahora lidera un espacio multidisciplinar. Nuestro objetivo es dar a los estudiantes la posibilidad de guiar sus propios estudios. Si tienen una naturaleza ínter o multidisciplinar, queremos que sean capaces de explorarla. No creemos que una persona sea solo doctor, artista o ingeniero. La educación lidera la búsqueda de una economía basada en el conocimiento y no podemos lograrlo sin centrarnos en la educación. No podemos llegar ahí sin un enfoque en la educación.